Hoy es una elección bastante bisagra, es decir, nosotros creemos que el resultado de las votaciones a lo largo de lo que ocurre en todo el país, en las provincias más importantes, en la ciudad de Buenos Aires, en Santa Fe, en Mendoza, en Córdoba, acá en Entre Ríos, creemos que de ese resultado va a haber una opinión. Vi que hay presentaciones respecto de la cuestión, lo vi en la web y vi de presentaciones de distintos partidos políticos, entre otros el frente que nosotros llevamos adelante acá en San Isidro respecto de la falta de boletas en el cuarto oscuro, lo cual presume de ese viejo vandalismo, de esa vieja política que no se retira nunca, que es la del robo de boletas. El sistema es un sistema electoral por el cual nos llevan a los que no tenemos internas a tener que pasar por estas elecciones, cumplimos con la ley, obviamente la elección importante es la elección dentro de 60 días. Temprano recorrí las localidades más alejadas en las cuales quería saludar a quienes realizan la tarea de fiscales, saludar a los fiscales nuevos y demás. Obviamente no podía estar en todos los lugares, pero sí a donde llegaba con el auto y que me era más fácil estacionar, poder hacer esa primera parte. Voy a completar eso hasta el mediodía, pero ya medio se va haciendo más limitado lo mío porque siempre lo hice sin molestar a ningún elector y demás, y a veces resulta que se paran de distintas mesas y demás para saludarme, para comentarme cosas que son importantes y no quiero frenar de ninguna manera el comicio. La verdad es que se acabó la encuesta, es hoy. Pero igual el voto está movible, estuvo movible, no sé si la palabra es movible, lo digo movible porque estoy distendido ahora con ustedes, pero el voto se va a mover, somos todos seres humanos, pensamos, sentimos, dialogamos con el otro, así que ni en los últimos 5 días fue exactamente el mismo voto, el voto fue girando, giró en lo local, se le dio importancia a la elección de concejales y creo que el voto va después de la elección del 27 de octubre, el voto en lo nacional se va a reunir. Bien, que lo disfrutemos, que sea en paz, no nos gusta el sistema este de dos elecciones de llevar a la gente y de obligar a la gente de esta manera, estas deberían ser no obligatorias, pero bueno, cumplamos con la ley, hagámoslo en paz y hagámoslo en familia, con amigos, con alegría, así como yo ahora voy a saludar a una amiga que la tengo exactamente a espalda izquierda mía, a la cual le voy a dar un beso.